Yo quiero que usted sepa esto, y se lo voy a decir muy serio y con mucha educación y con mucho respeto. Usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Tiene que orar en lenguas, y si no lo ha recibido, póngaselo como propósito. Olvídese del propósito en una casa nueva.